Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Es tu amor glorioso Mi Redentor Hoy vengo para adorarte Mi vida presento Mi vida presento Hoy me entrego sin condición Tú eres lo que yo anhelo Cuán grande es tu amor Mi Redentor Hoy vengo para adorarte Mi vida presento Mi vida presento Hoy me entrego sin condición Tú eres lo que yo anhelo Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre del Señor 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 del Señor bendito sea la nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea la nombre del Señor del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor del Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Vivo! Sí, sí, eres nuestro respirar, amén Eres nuestro respirar Podemos cantar Eres mi respirar Eres mi madrería Eres mi aneloga, Señor Eres mi desviva Eres mi pan de vida Eres mi aneloga, Señor ¡Vamos apareando! Eres mi respirar Eres mi pan de vida Eres mi aneloga, Señor Eres mi desviva Eres mi pan de vida Eres mi aneloga, Señor Eres mi pan de vida Eres mi pan de vida Eres mi pan de vida En orden a mi corazón, cada que ama, cada que a ti, mi Jesús. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. No puedo vivir sin tu placer, no puedo seguir sin tu amor, eres todo para mi Jesús. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres mi batería, eres grande de doña, Señor. Eres mi bestia, eres grande de doña, Señor. Gracias por ver el video 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y por todas las edades lo serás Aún los cielos no pueden sostenerte Ni el espacio contenerte Señor, tú eres grande Señor, tú eres grande Y con todas las edades no serás Aleluya, levanta un momento sus manos al Señor Levanta un momento su adoración a Él Solo dígale gracias, gracias Señor, gracias Solo deseamos Señor adorarte un momento Acercarnos a tu presencia Señor Agradecimos por tu amor, por tu misericordia Por habernos dado el regalo más precioso El regalo de la vida eterna A través de su Hijo amado